A ver, amigo. Espera, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Vamos a hablar, te vas a sentir mejor. Ven acá. Gokhan se va, Agumus. Se va, Israel. ¿De qué estás hablando? Pensé que no se arreglaría y le pedí el divorcio. ¿Hablas en serio? Bajar, ¿no crees que fue una decisión impulsiva? No lo sé. En ese momento pensé que era lo mejor. El día que le pedí el divorcio me compré un anillo. Mi secretaria me lo pasó. Él fue a mi oficina.